una nueva modalidad de robo, entras al banco y cuando sales te subes a tu vehículo y se te poncha la llanta rápidamente porque le ponen estos tubitos puntiagudos a la llanta rápidamente se baja saliendo luego un coche te dice que tu llanta esta baja si te llegas a parar te asaltan esto me lo dijo el de la vulcanizadora que esta como a unos 500 metros del banco Banamex de aquí de Tecamachalco y si exactamente yo saliendo del banco una camioneta se me aparejo y luego me dijo que mi llanta esta baja no me paré y me seguí rodando hasta la vulcanizadora pensando en que ya hace tiempo me asaltaron en ese banco saliendo de ese banco y encontró este tubito en mi llanta y el me comenta que ya van como 20 personas que le llegan aquí con este mismo tubo en su llanta así que a tomar precauciones es el Banamex que esta en Tecamachalco justo antes de pasar el puente viejo que llega a la luz para poder y nos vemos la luz